Amigos de Arenaluchas, estamos con una pieza clave de la facción ingobernable, la bestia del ring. ¿Qué puede comentar acerca de este complemento que se ha dado con la facción? Es un complemento bueno que se viene para la facción, con la llegada de Evangelist, con la llegada de la renda ingobernable. Es un complemento que se ha venido haciendo y se ha venido pensando. No de poco tiempo, sino de mucho tiempo atrás. Y pues para que la facción ingobernable siga siendo la número uno, siempre hay que estar entrenando. ¿Cómo ha sido esta preparación con Evangelist para ahora sí dar el visto bueno y ser parte de esta facción? Bueno, fíjate, con Evangelist hemos tenido una preparación muy dura, ardua y bien constante. Ustedes lo van a ver a él ya muy diferente. Ya no va a ser el mismo Evangelist de antes. Él es un Evangelist renovado y con el sello de la dinastía Muñoz. Y pues lo van a ver, hemos todo cambiado él. Se habla de que él pidió la oportunidad. ¿Hay algún otro luchador o hubo luchadores que pidieron oportunidad para entrar a la facción? Bueno, mira, de antes pues sí había varios luchadores que han querido entrar, pero como nosotros somos un núcleo, como quien dice, de la familia. Él, como es, ha sido muy amigo de mi hijo Rush, de Dragon Lee, de Dralistico, se acercó a mí para pedírmelo por la oportunidad. En lo que yo hablé con mis hijos, hablé con Rush y como Rush es el jerarca de la facción, me dijeron que si yo quería, pues lo hiciera. Y pues que iba a, las consecuencias las iba a repercutir en mí, ¿no? O sea, si él queda mal, pues yo también iba a quedar mal. Pero yo, yo tuve confianza en él, o tengo confianza en él, y pues nos aventamos y aquí están los hechos. Ya está, ya lo vieron, ahorita lo están viendo con su traje y todo eso, pero próximamente ya vamos a luchar en Robles Promotion. Y ahí es donde lo van a ver, la diferencia, lo que es Vangelis, con el sello de la familia Muñoz. ¿A qué aspira la facción ingobernable? Si antes era una de las más fuertes, ahora viene más revolucionada. Pues bien, la aspiración siempre la tenemos de ser siempre los mejores, ¿no? Ahorita lo que tenemos en mente es poner a todos en su lugar, ¿no? A todos que sepan que la facción ingobernable es la número uno. ¿Por qué? ¿Por qué es la número uno? No porque mis hijos han ido a un lugar u otro lugar, sino simplemente porque en la facción ingobernable hay disciplina. O sea, hay físico, hay mente y hay todo lo que tiene que tener un luchador para hacer de una facción algo diferente. Le deseamos mucho éxito y muchas gracias. Sale, gracias a todos.